Te invitan a una fiesta en esta época navideña y es mejor llegar con una boca saludable para que no arruines tu plan de alimentación. Y hoy vamos a hacer una ensalada caprese en forma de melcocha. Listo, para armar nuestra melcocha vamos, una rebanada de queso mozzarella bonconcini, tomate. Bonconcini, tomate. Este queso mozzarella bonconcini es deslactosado, fuente de proteína y más bajo en grasa. Y el tomate es rica fuente de vitamina A, así que esta ensalada es muy saludable. Ya cuando la tenemos lista vamos a finalizar con un poquito de vinagre balsámico para decorarla. Y aceite de oliva extra verde. Y te recuerdo que en CNC puedes seguirnos para más recetas saludables para esta época navideña. Esta ensalada caprese la puedes acompañar con una tostadita, como una entrada, como un aperitivo o también para acompañar tu plato principal.